Ella es una líder de iglesia. Frente al trabajo profesional, se cohibe y llega a optar por eludirlo. No resuelve problemas reales y solo ofrece doctrinas vacías. ¿Esto es hacer trabajo práctico? ¿No entender una profesión es razón para no supervisar y guiar el trabajo? A finales de 2019 me encargaron los trabajos en video de la iglesia. Sentí mucho estrés en ese momento. Esos trabajos requerían aptitudes profesionales que no había aprendido nunca. La idea de afrontar una profesión que no conocía me pesaba enormemente en el corazón. Cuando hacía seguimiento del trabajo, los líderes de grupo debatían cuestiones profesionales y yo me sentaba a escuchar sin entender nada. Cuando debatían controversias, me pedían opiniones y sugerencias. Eso me ponía muy nerviosa, pues no veía dónde estaba el problema. A veces daba sugerencias por instinto, pero no las adoptaban. Cuando pasaba esto, sentía vergüenza. Como líder, no veía el problema y no podía sugerir modificaciones. ¿Qué opinaban de mí los hermanos? Una vez que esto ocurrió algunas veces, no quería participar en los debates de trabajo. Pensaba, no conozco estas cuestiones profesionales y ya es tarde para aprender. Como los videos los hacen ellos, que debatan ellos sus aspectos profesionales. No puedo ayudarlos en esta área, pero puedo ayudarlos más en la entrada en la vida. Si es normal su estado, lo harán bien en su área profesional. Así no estoy cumpliendo con mi deber. Y de este modo no me avergonzaré delante de ellos. Con estas ideas en mente, dejaba que debatieran el trabajo y no participaba. Si no participas de forma práctica en el trabajo como líder, es difícil descubrir problemas en el trabajo. Sí. Cierto. Con el tiempo, descubrí que la producción de videos iba muy lenta, que además había problemas de principios. Y que los hermanos y hermanas no cooperaban en armonía. Varias hermanas denunciaron a la líder del grupo, la hermana Shan, por autoritaria. En muchos debates de trabajo, los demás tenían que hacerle caso y retocaban videos continuamente. Pensé, la hermana Shan tiene aptitud, aunque de carácter un poco arrogante, tiene buenas aptitudes profesionales. Es normal que la gente apta sea arrogante. Solo es preciso que hable con ella. Por tanto, con la palabra de Dios, le enseñé a cooperar con los demás y las lecciones que debía aprender. Dijo que estaba dispuesta a aceptar mis palabras y practicar la verdad. ¿Cambió después de eso? ¿Cambió? No. Enseguida vino la hermana Shan a decirme que dedicó tiempo y esfuerzo a hacer un video. Pero al verlo, la hermana Shan rechazó su concepto y no hubo margen de negociación. La hermana Shan estaba muy triste y me preguntó cómo pasar por esto. Pensé, si su concepto fue rechazado, entonces su idea no es adecuada o la hermana Shan muy arrogante. Quería oír de la hermana Shan su concepto para el video para poder saber exactamente cuál era el problema. Sí. Pero pensé que, como yo no entendía el oficio, si me lo contaba y no entendía el problema, ¿qué opinaría de mí? Pensé, mejor que debatan ellas las cuestiones profesionales. Tan solo hablaré con la hermana Shan de su estado. Y le diré que viva esto como una poda y un trato. Si puede considerar bien esto, se resolverá su problema de cooperación con la hermana Shan. Así, compartí con la hermana Yan y le dije que aceptara consejos, que practicara la verdad y cooperara con otros sin pensar en su propia imagen. Si no se halla la causa principal del problema, unas palabras no lo resuelven. Cierto. La hermana Yan siguió molesta tras oírme y acabó marchándose frustrada. Cuando se fue, yo también estaba muy triste, ya que sabía que no se había resuelto su problema. Correcto. Quería ver cuál era el problema del video de la hermana Yan, pero me preocupaba no descubrirlo y parecer incompetente. Pensé, olvídalo, que resuelvan ellas el problema profesional. Luego, fui a hablar con la hermana Shan para corregir su estado. Le señalé que era arrogante, que debía trabajar en armonía con otros, aprender de sus fortalezas, y que incluso cuando tuviera buenas sugerencias, debía discutirlas con los demás. ¿Logras resultados eludiendo problemas prácticos y con una exhortación? La hermana Shan prometió enfocarse en cambiar en adelante, pero después continuó siendo arrogante. Siempre creía sus opiniones mejores que las de nadie, que su experiencia y aptitudes eran mejores y que los demás eran inferiores a ella. Y siempre quería tener la última palabra. A veces, cuando los hermanos acordaban un plan de producción, si era distinto de lo que ella quería, lo rechazaba por completo. Y exigía que se repitiera de acuerdo con sus requisitos. Si a los demás les parecía inadecuado su plan, jamás aceptaba sugerencias. Y desestimaba las de otros por inservibles. No se podían comunicar con ella y tenían que repetir el trabajo. Cada vez era peor el estado de todos y vivían en la negatividad. Como la hermana Shan era arrogante y arbitraria, afectaba mucho al progreso del trabajo. Me sentía muy atormentada, pues yo no sabía manejar los problemas profesionales. Sentía que la hermana Shan no aceptaba la verdad y no se arrepentía ni cambiaba. Por lo que ya no era apta para servir como líder de grupo. Pero sabía que, profesionalmente, era mejor que otros. Si era apartada, ¿quién más podría asumir el trabajo? Al no estar segura, quise informar a mis líderes superiores. Pero me preocupaba que si veían el lío que había en nuestra labor, trataran conmigo y me destituyeran. Es un error pensar así, demora el trabajo. Sí. Exactamente. Ser responsable supone informar y buscar en cuanto a los problemas que no entiendas. Sí. Cierto. Sí. ¿Informaste o buscaste después? No. Tras luchar conmigo misma, decidí volver a hablar con ella. Así pues, acudí de nuevo a la hermana Shan. Le señalé su arrogancia. La expuse por ser arbitraria y querer tener la última palabra y le dije que ese era el camino de un anticristo. No dijo ni una palabra tras oírme. Era obvio que no la convencí. Luego de eso, aún hacía las cosas a su modo, solía presumir y ningunear a otros. Y la mayoría de los hermanos no querían cooperar con ella. Sus perturbaciones e interrupciones entorpecían los trabajos en video. Y al final, no tuve más remedio que informar a mis líderes superiores. Tras investigar, quitaron a la hermana Shan como líder de grupo. Y a mí por no hacer un trabajo práctico ni resolver problemas prácticos. Después de mi destitución, admití que tenía poca aptitud, que no conocía el oficio y que no sabía hacer un trabajo práctico. Pero realmente no entendía mis problemas. Al leer las palabras de Dios sobre cómo discernir las manifestaciones de los falsos líderes, comencé a reflexionar y entender exactamente lo que había hecho. Bueno, voy a leerlas. De acuerdo. A los falsos líderes se les da bien el trabajo superficial, pero nunca hacen un trabajo real. Nunca inspeccionan, supervisan ni dirigen los diversos trabajos. Ni van a averiguar qué pasa en los diversos grupos. A inspeccionar cómo progresa todo. Qué problemas persisten. Si el supervisor de grupo es competente, cómo los hermanos informan y le hacen llegar sus valoraciones al supervisor. Si alguien está siendo reprimido por el líder de grupo o por el supervisor. Si alguien que posee talento o busca la verdad está siendo reprimido o alienado por otros. Si alguna de las personas más cándidas es intimidada. Si las personas que expusieron a los falsos líderes están siendo reprimidas o excluidas. Si cuando la gente hace sugerencias adecuadas, estas son aceptadas. Y si el líder de grupo o el supervisor es alguien malvado o al que le gusta que la gente lo pase mal. Si los falsos líderes no hacen ninguna de estas tareas, deben ser reemplazados. Digamos, por ejemplo, que alguien informa a un falso líder de que hay un supervisor que a menudo reprime a la gente y la refrena. El supervisor ha cometido un error, pero no deja que los demás hagan sugerencias. E incluso busca excusas para justificarse y defenderse, sin admitir nunca su error. ¿No se debería apartar del cargo de inmediato a ese supervisor? Hay problemas que los líderes deben arreglar enseguida. Algunos falsos líderes no dejan que los supervisores nombrados por ellos sean expuestos, sin importar qué problemas surjan en el trabajo de estos. Si alguien expone los problemas que hay con un supervisor, el falso líder trata de proteger o encubrir los verdaderos hechos, diciendo, se trata de un problema de entrada en la vida de la gente. Para él es normal tener un carácter arrogante. Todo aquel con algo de calibre es arrogante. No es gran cosa. Solo necesito un poco de comunicación con él. Durante la comunicación, el supervisor dice, admito que soy arrogante. Admito que hay veces que me preocupa mi propia vanidad y mi estatus, y no acepto sugerencias de los demás. Pero porque otros que no son buenos en este trabajo, a menudo me vienen con sugerencias inútiles. Así que existe una razón por la que no los escucho. El falso líder no trata de entender toda la situación, no se fija en la calidad del trabajo del supervisor, y mucho menos en cómo son su humanidad, su carácter y su búsqueda. Lo único que hace es decir despreocupado, me han informado de esto, así que te estoy vigilando, te estoy dando una oportunidad. Después de la charla, el supervisor dice que quiere arrepentirse. Pero, si luego lo hace de verdad, o si solo es una mentira y un engaño, al falso líder le trae sin cuidado. Hay otro pasaje. ¿Puedo leerlo? De acuerdo. La forma de trabajar de los falsos líderes es muy simple y superficial. Charlan con otros, hacen una labor ideológica, dan algunos consejos, y piensan que eso es trabajo real. Qué superficial, ¿verdad? ¿Y qué problema se esconde tras esta superficialidad? ¿Será ingenuidad? Los falsos líderes son muy ingenuos en su visión de la gente y las cosas. No hay nada más difícil de arreglar que las actitudes corruptas de la gente. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. Los falsos líderes no tienen ninguna percepción de este problema. Por tanto, respecto a los supervisores de la iglesia que siempre están interrumpiendo, frenan a la gente y tienden a ponerle trabas, los falsos líderes solo hablan. Les basta con un par de palabras de trato y poda. Son lentos para reasignar o reemplazar a las personas. La manera de hacer las cosas de los falsos líderes causa un tremendo daño a la obra de la iglesia y a menudo impide que esta obra progrese con normalidad y eficacia porque se demora, se retrasa y acaba dañada, como resultado de la interferencia de unas pocas personas malvadas. Lo cual es consecuencia de que los falsos líderes actúen según sus emociones, vulneren los principios de la verdad y empleen a la gente inadecuada. En apariencia, estos falsos líderes no están haciendo el mal a sabiendas como los anticristos, ni creando deliberadamente su propio feudo a su aire. Sin embargo, dentro del ámbito de su trabajo, no saben abordar rápidamente los diversos problemas causados por los supervisores. No son capaces de reasignar y reemplazar enseguida a los supervisores de grupo de baja calidad. Lo cual resulta en un grave perjuicio para la obra de la iglesia. Y todo ello se debe a la negligencia de los falsos líderes. Amén. Al leer estas palabras de Dios, me sentí especialmente triste y afligida. Me percibí como la falsa líder descrita por Dios. Dios revela que los falsos líderes no hacen un trabajo práctico, no lo examinan, supervisan o dirigen y nunca lo estudian para entender los problemas y seguir una labor concreta. Si alguien denuncia problemas con los supervisores, ellos nunca los investigan a fondo. No disiernen su esencia y el efecto de su trabajo. Y solo comparten con estos supervisores y hacen labor ideológica. Creen que esto resuelve el problema. Con lo que no trasladan a tiempo a los supervisores inadecuados, lo que perjudica gravemente el trabajo. Sí. Mi conducta de entonces era precisamente lo que revelaba Dios. No solía participar en el trabajo y rara vez iba a preguntar por su progreso o brindaba orientación. Sabía que la producción de videos iba lenta. Habían denuncias que la hermana Shang era arrogante y exigía todo a su modo afectando al trabajo. Pero solo le compartí sobre su estado y dejé el asunto. No investigué qué problemas había cuando tenían controversias en el proceso de producción de videos. Y únicamente dije que debían conocer su carácter corrupto y aprender lecciones. Creía que la comunión y la labor ideológica eran formas de resolver problemas y hacer un trabajo práctico, pero no preguntaba ni resolvía los problemas que entorpecían el progreso de la obra. No trasladé ni traté a la líder de grupo que perturbaba y dejé que siguiera entorpeciendo los trabajos en video. ¿No era yo la falsa líder revelada en la palabra de Dios? En esa época, más de un hermano o hermana me comentó que la hermana Shang lo limitaba. Ella tenía que aprobar todos los conceptos y planes de producción de videos. Si no participaba en la toma de decisiones, anulaba la decisión de otros. Y los hermanos tenían que esperar por ella en todo lo que demoraba el trabajo. Para entonces, ella ya tenía el poder en el grupo y la última palabra. Los hermanos y hermanas denunciaban siempre sus problemas. Pero yo era ciega e ignorante. Rara vez comprendía el trabajo en profundidad y solo analizaba la apariencia de los problemas, así que no podía discernir los graves problemas de la hermana Shang. Creí que ella tenía buenas aptitudes profesionales, pero un carácter algo arrogante, por lo que con algunas enseñanzas ella podría hacer introspección. Pero como yo no podía ver a través de su naturaleza, todas mis enseñanzas eran palabras vacías y no resolvían los problemas reales. En consecuencia, durante medio año, muchos estuvieron limitados por ella, negativos y débiles. La producción de videos fue ineficaz y el trabajo de video resultó seriamente perturbado. Fue entonces cuando lo tuve claro. Al no hacer un trabajo práctico ni trasladar a tiempo a la líder de grupo inadecuada, ocasioné un perjuicio muy grande al trabajo. Era verdaderamente una falsa líder. Cuando los líderes no hacen un trabajo práctico ni resuelven problemas prácticos, nunca es pequeño el perjuicio al trabajo. Cierto. Al principio pensaba que fracasaba en el deber por tener poca aptitud y por no conocer el oficio. Tras leer la palabra de Dios, vi que ni siquiera trataba de entender los asuntos ni resolver los problemas reales. No por una cuestión de poca aptitud, sino por falta de trabajo práctico. Sí. Continué mi introspección. ¿Por qué soy reacia a conocer mejor el trabajo? Al recordar algunas de mis ideas y conductas de entonces, me di cuenta de que siempre había tenido una opinión equivocada. Como creía no entender el oficio, quería eludir las cuestiones relativas a él y no conocerlo ni aprenderlo. Me daba miedo debatir los problemas con gente entendida y eso me hacía parecer ignorante, así que no quise tomar la responsabilidad del trabajo cuando debía. Luego leí en la palabra de Dios. La principal característica del trabajo de los falsos líderes es parlotear sobre doctrina y repetir consignas. Dan órdenes y luego se lavan las manos. No preguntan por el desarrollo posterior del proyecto. No preguntan si han surgido problemas, anomalías o dificultades. Lo consideran terminado en el momento en que lo entregan. De hecho, como líder, tras completar los arreglos de obra, debes hacer un seguimiento del progreso del proyecto. Aunque seas nuevo en la materia y carezcas de conocimientos, puedes buscar el modo de realizar ese trabajo. Puedes buscar a alguien que conozca el trabajo para que haga sugerencias. A partir de sus sugerencias, podrás identificar los principios adecuados y así hacer seguimiento del trabajo. Entiendas o no el tipo de trabajo en cuestión. Al menos debes dirigirlo a hacer seguimiento de él pedir información y preguntar para informarte de su progreso. Has de mantenerte al tanto de esas cuestiones. Es tu responsabilidad el papel que debes desempeñar. No hacer seguimiento del trabajo. No hacer nada más después de haberlo entregado. Lavarse las manos. Así hacen las cosas los falsos líderes. También es una manifestación propia de un falso líder no hacer seguimiento de quehaceres concretos. No conocer ni captar su progreso. Amén. Con la palabra de Dios entendí que no hacer seguimiento de un trabajo concreto por no entender el oficio y no resolver los problemas eran manifestaciones de un falso líder que eludía la responsabilidad. Sí. Como líder, lo menos que debes hacer es dirigir y seguir el trabajo. Preguntar por su progreso y descubrir y solucionar sus problemas. Aunque no conozcas el oficio, puedes pedir a los que sí, que lo revisen y den consejos. Y cooperar con otros para compensar tus carencias. Así puedes hacer un buen trabajo. Sí, es cierto. Pero yo, en áreas que requerían un trabajo profesional, temía que me despreciaran si no lo sabía dirigir. Así que para ocultar mis fallos y defectos, conservando mi imagen y estatus, excusándome de no conocer el oficio, lo eludía y no participaba en el trabajo. Cuando había problemas de producción y los hermanos tenían controversias y no podían cooperar bien, asunto que paralizaba el trabajo. En vez de resolver las cosas, decidía no intervenir. ¿No era precisamente la falsa líder revelada en la palabra de Dios? De hecho, todo el trabajo de la casa de Dios conlleva los principios de la verdad. Tener conocimientos profesionales no basta para hacerlo bien. Como líder, aunque no conozcas el oficio, debes conocer los principios pertinentes de la verdad para guiar y revisar el trabajo. Algunos líderes no entienden el oficio al principio, pero estudian mucho y dominan los principios pertinentes de la verdad, tras lo cual saben guiar y revisar de forma práctica el trabajo. En efecto. A esas alturas me pregunté, siempre dije que no entendía el aspecto profesional, pero me esforcé y pagué un precio. Cuando no sabía cómo revisar las cosas, buscaba los principios de la verdad. No hice nada de eso. Salía del paso en el deber, no progresaba, no procuraba aprender de otros ni buscar los principios de la verdad al no entender algo y conservaba mi reputación y estatus bajo la apariencia de que no entendía el oficio, por lo que muchos problemas prácticos no podían resolverse pronto mientras mis hermanos cumplían con el deber, lo que afectaba gravemente a la producción de videos. Esto resultó de que yo gritara consignas, no hiciera un trabajo práctico y no resolviera problemas prácticos. Eso es. El oficio se aprende. Si te niegas a hacer un trabajo práctico por conservar tu imagen, las consecuencias son graves. Exacto. Si eludes el trabajo y no resuelves problemas prácticos por no conocer el oficio, no enseñas sino doctrina y consignas, manifestando de que eres una falsa líder. Sí. Luego también leí en la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice Cuando Dios pide que las personas dejen de lado el estatus y el prestigio, no es que les esté privando del derecho de elegir. Más bien, es porque, durante la búsqueda de prestigio y estatus, las personas interrumpen y perturban el trabajo de la iglesia y la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios, e incluso puede que afecten al hecho de que otros coman y beban de las palabras de Dios, comprendan la verdad y así logren la salvación de Dios. Es un hecho indiscutible. Cuando la gente se afana por el prestigio y el estatus, es indudable que no busca la verdad y no cumple fielmente con el deber. Solo habla y actúa en aras del prestigio y el estatus, y todo trabajo que hace, sin la más mínima excepción, es en beneficio de esas cosas. Esa forma de comportarse y actuar implica, sin duda, ir por la senda de los anticristos. Es una interrupción y perturbación de la obra de Dios, y sus diversas consecuencias obstaculizan la difusión del Evangelio del Reino y el libre fluir de la voluntad de Dios en la iglesia. Así pues, se puede afirmar con certeza que la senda que recorren los que van en pos del prestigio y el estatus es la senda de resistencia a Dios. Es una resistencia intencionada a Él, contrariándolo. Es decir, cooperar con Satanás para resistirse a Dios y oponerse a Él. Esta es la naturaleza de la búsqueda de estatus y prestigio por parte de la gente. El problema de las personas que buscan sus propios intereses es que los objetivos que persiguen son los mismos que los de Satanás, unos objetivos malvados e injustos. Cuando las personas buscan sus intereses personales, como el prestigio y el estatus, se convierten involuntariamente en una herramienta de Satanás, en un canal de éste y, además, se convierten en una personificación de Satanás. Desempeñan un papel negativo en la iglesia. El efecto que causan en el trabajo de la iglesia y en la vida normal de la iglesia y la búsqueda normal del pueblo escogido de Dios es el de perturbar y perjudicar. Causan un efecto negativo y adverso. Amén. Al meditar las palabras de Dios, vi que todo cuanto hacía en el deber era por conservar mi imagen y estatus y que no protegía el trabajo de la iglesia, lo que perjudicaba el trabajo por miedo a que me despreciaran si no entendía el oficio y para ocultar mi carencia, no participaba en los debates de trabajo ni seguía el trabajo concreto. Tampoco fui capaz de corregir que la líder del grupo fuera arbitraria y perturbadora para el trabajo. Temía que mis líderes supieran que no hacía un trabajo práctico y me destituyeran, por lo que no les informaba y buscaba soluciones y observaba cómo se resentía el trabajo de la iglesia. Ocultaba los hechos con lo que engañaba a superiores y subordinados y hacía que pensaran erróneamente que la labor que supervisaba no tenía problemas para poder preservar mi puesto de líder. Pero mientras me empleaba a fondo en preservar mi imagen y estatus, mis hermanos y hermanas no podían avanzar en el deber. Vivían con dolor y sufrimiento y el trabajo se veía gravemente entorpecido. Pero no me importaba nada de esto. ¿No eran estas manifestaciones de un falso liderazgo? Al reflexionar estas cosas sentí miedo y remordimiento y pesar. Me odié por ser tan egoísta y astuta. Mi conciencia era insensible a todo ello. Los trabajos en video son un aspecto clave de la obra en la iglesia. Cumplía un deber muy importante, pero no consideraba la voluntad de Dios. Conservaba mi imagen y estatus e interrumpía y perturbaba la labor de la iglesia. Recordar todas mis conductas en el deber y el perjuicio ocasionado al trabajo de la iglesia me dolió como una puñalada al corazón. Me daba vergüenza presentarme ante Dios. Con lágrimas y remordimiento oré a Dios. Dios mío, engañaba y hacía trampas en el deber y no un trabajo práctico. Nunca se recuperará la pérdida que ocasioné al trabajo de la iglesia. En el futuro, quiero arrepentirme ante ti en el deber y te pido que me examines. Gracias a Dios. Me resultan bastante conmovedoras tus palabras. Sin fracasos y sin el juicio y la revelación de la palabra de Dios, es difícil reconocer nuestro carácter corrupto y nuestros problemas. Sí. Esto es bueno. Gracias a Dios. ¿Cómo practicaste después? Sí. Luego descubrí cómo practicar y entrar en la palabra de Dios. Se los leo. De acuerdo. ¿Cómo ser alguien normal y corriente? ¿Cómo puede la gente como dice Dios asumir el lugar propio de un ser creado y no intentar ser sobrehumano? ¿Cómo deberías practicar para ser una persona normal y corriente? ¿Cómo se puede lograr eso? En primer lugar, no te dejes llevar por tu propio título. No digas, soy el líder, soy el jefe del equipo, soy el supervisor, nadie conoce este tema o tiene las habilidades mejor que yo. No te dejes llevar por tu autoproclamado título. En cuanto lo hagas, te atará de pies y manos y lo que digas y hagas se verá afectado. Tu pensamiento y juicio normales también. Debes liberarte de los grilletes de este estatus. Primero, bájate de esta posición oficial que imaginas tener y ponte en el lugar de una persona corriente. Si lo haces, tu actitud se volverá normal. Admítelo y di, no sé cómo hacer esto y tampoco entiendo aquello. Voy a tener que investigar y estudiar o nunca he experimentado esto y no sé qué hacer. Cuando puedas decir lo que piensas y hables con honestidad, tendrás una razón normal. Los demás conocerán tu verdadero yo y por tanto tendrán una visión normal de ti y no tendrás que fingir ni existirá una gran presión sobre ti. Entonces podrás comunicarte con la gente con normalidad. Vivir así es libre y fácil. Quien considera que vivir es agotador es porque lo ha provocado él mismo. No finjas ni coloques una fachada. Primero muéstrate abierto sobre lo que piensas en tu corazón, tus verdaderos pensamientos para que todos los conozcan y los comprendan. De este modo, se eliminarán tus preocupaciones y las barreras y sospechas entre ti y los demás. Además, también cuentas con otra dificultad. Siempre te consideras el jefe del equipo, un líder, un obrero o alguien con título y estatus. Si dices que no entiendes algo o que no puedes hacer algo, ¿no te denigras tú mismo? Cuando dejas de lado estos grilletes en tu corazón, cuando dejas de pensar en ti como líder u obrero o que eres mejor que otros y sientes que eres una persona ordinaria igual a cualquier otra, que hay algunos ámbitos en los que eres inferior a los demás, cuando compartes la verdad y los asuntos del trabajo con esta actitud, el efecto es diferente y el ambiente también es diferente. Si en tu corazón siempre tienes recelos y siempre te sientes estresado y si quieres librarte de estas cosas pero no eres capaz, puedes hacerlo orando a Dios con introspección, percibiendo tus defectos, esforzándote hacia la verdad y poniéndola en práctica. Amén. Tras leer las palabras de Dios se me iluminó mucho el corazón. Antes, siempre me situaba en el puesto de líder. Siempre quería fingir que lo sabía todo para que me admiraran y no que vieran mi auténtica cara. Creía que para ser líder tenía que estar por encima del resto y ser omnipotente. Era un error. Sí. De hecho, no era mejor que otros. Tenía las mismas actitudes corruptas que mis hermanos y había muchas cosas que no veía claras ni entendía. Ser líder solo era una oportunidad de practicar. Sí. Tenía que dejar el cargo, ser honesta, sincerarme sobre mi yo real ante mis hermanos y cooperar con todos en pie de igualdad al cumplir con el deber. Si no entendía algo, debía admitirlo y dejar hablar más a quienes sí lo entendieran. Así podría resolver a tiempo los problemas de trabajo y compensar mis propios defectos. Si había un problema que no viera claro o no supiera resolver, tenía que informar a tiempo a mis superiores para evitar graves problemas después. Correcto. Gracias a Dios, es un buen principio de práctica. Sí, sí. Cumplir un deber en la iglesia no conlleva estatus. Los líderes, hermanos y hermanas deben ser honestos según las palabras de Dios. Aprender de las fortalezas de todos y cooperar es la única vía para recibir la obra del Espíritu Santo y seguir mejorando en el trabajo. Cierto. Ahora me han reelegido líder de la iglesia. Estoy muy agradecida y sé que es una oportunidad para que me arrepienta. Como no puedo compensar mis transgresiones previas, solo deseo esmerarme en adelante. Me juré a mí misma que haré todo lo que pueda y deba por cumplir bien este deber y que si vuelvo a ser irresponsable por mi carácter corrupto, espero la reprensión y disciplina de Dios sobre mí. Gracias a Dios. Ahora, hay muchas tareas en mi deber de las que no sé mucho. A veces, cuando alguien viene a hablar de trabajo, no lo entiendo muy bien y siento deseos de eludirlo. Pero al pensar en las lecciones de mis fracasos previos, me asusto un poco. enseguida oro a Dios y le pido que me calme y que yo sea capaz de escuchar y de trabajar con mis hermanos para ver cómo resolver los problemas. Tras adaptar mi estado y participar de verdad en estas tareas llevando una carga, no solo descubro cuál es el problema, sino que a veces soy capaz de dar sugerencias razonables. Gracias a Dios. Cuando hay cuestiones de principios que no veo claras ni sé resolver, informo de ellas a mis líderes superiores y pido ayuda. De esa forma, no se demora el trabajo y el problema se resuelve pronto. Gracias a Dios. Gracias a Dios.